Y el día que yo me muera, que me cierren con la banda Santa Cecilia O con la auténtica del compagacito, a poco no don Román Vázquez El día que yo me muera, les dejaré como encargo Que me entierren mis dolientes, con una banda tocando Sería muy triste mi entierro, si me despide ignorando A gusto me marcharé, porque disfruté la vida Amigos tuve a montones, muchas mujeres divinas Y entregué mi amor sincero, a la mujer de mi vida Que suene fuerte la banda, cuando me vayan bajando Aquellas que me quisieron, que no se queden llorando Y entreguéme con la banda, que ayer la estaré escuchando Y que suene la banda Y a poco no Virgilio Vicente La muerte no tiene día, si se le ocurre ahora llega El mundo vine a gozar, la vida mientras se pueda Y es que revéme con la banda, el día en que yo me muera Unos litros de venado, en el cajón yo quisiera Tal vez en el más allá, se valgan las borracheras Como me gusta tomar, yo tomaré donde quiera Que suene fuerte la banda, cuando me vayan bajando Aquellas que me quisieron, que no se queden llorando Y entreguéme con la banda, que ayer la estaré escuchando Y entreguéme con la banda, que ayer la estaré escuchando Y entreguéme con la banda, que ayer la estaré escuchando Y entreguéme con la banda, que ayer la estaré escuchando Y entreguéme con la banda, que ayer la estaré escuchando Y entreguéme con la banda, que ayer la estaré escuchando Y entreguéme con la banda, que ayer la estaré escuchando Y entreguéme con la banda, que ayer la estaré escuchando Y entreguéme con la banda, que ayer la estaré escuchando Gracias por ver el video. 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 Espero que tú porque soy como soy, sin razón me desprecias. Gracias por ver el video. No me dejes no me dejes adorando. No me dejes no me dejes si de ver no me dejes 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 una camioneta, iba con rumbo al salao, nomas a dar una vuelta, pasaron el carrizal, iban tomando cerveza, tu compañero le dijo, no sigue una camioneta, Lamberto sonriendo dijo, que dijo, pa que son, ya cerquita del salado, rufieron 12 requince, ahí dejaron un muerto, quisiera que fuera cuento. Pero señores, es cierto. Cuando yo levante la mano, quiero oír un grito de todos, a la una, a las dos, a las tres, ven el grito. ¡Aplausos! 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 Vuelven a sonar los tiros, ahí quedaron diez hombres. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Viva Sinaloa! ¡Aplausos! 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 Ahí les va, oiganla, de José Alfredo Jiménez, ella, se la saben, se la saben, me cansé de rogarle. Gracias por ver el video. 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 Se perdieron. Me cansé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Decirme. que me maté. 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 Ese caballo es muy tuyo, si tu papá te lo mandó Pa' que fueras a la boda, de tu hermana la menor Oh, corazóncito, con los hombres no se juega Los hombres se quieren, se admiran Oh, corazóncito, con los hombres no se juega 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ojo por ojo y diente por diente. ¡Incadidad de rodillas! 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 ¡Y el amigo del caballo! ¡Incadidad de rodillas! Una estrellita lloró. ¡Incadidad de rodillas! Una estrellita me vio y esperanza me dio de mirarme contigo. ¡Incadidad de rodillas! ¡Incadidad de rodillas! Una estrellita lloró. Una estrellita lloró. ¡Incadidad de rodillas! 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 Ya vine de donde andaba. Se me concedió volver. Se me concedió volver. A mí se me afiguraba. Que no te volvería a ver. Pareces amapolita cortada al amanecer. Pareces amapolita cortada al amanecer. ¡Incadidad de rodillas! Si porque vengo de lejos. Me niegas la luz del día. Se me asequía tu esperanza. Le paso lo que a la mía. Por andar en la vagancia. Perdió un amor que tenía. Por andar en la vagancia. Perdió un amor que tenía. ocamas. Ay, ¡A caballo van los hombres! ¡Y en mura van las mujeres! ¡Y en muro ya saben quién! Estrellita reluciente de la nube colorada Si tienes amor pendiente, tócale su retirada Ya llegó el que andaba ausente y este no consiente nada Ya llegó el que andaba ausente y este no consiente nada Un día 28 de enero, como me iré esa fecha A Don Lamberito Quintero, lo seguió una camioneta Y va con rumbo al salado Nomás a dar una vuelta Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza Su compañero le dijo, no seguí una camioneta Lamberito sonriendo le dijo Pa' que son las metralletas Y a cerquita del salado, roguieron dos R15 Allí dejaron a un muerto, enemigo del Lamberito Quisieran que fuera un cuento Pero señores, es cierto Música Música Un hombre fuera de cerebro Alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba descuidado Cuando unas armas certeras Música La vida le arrebataron Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte Vuelven a sonar los dios Ahí murieron diez hombres Por esos mismos motivos Música Puente que va a tierra blanca Tú que lo has visto pasar Recuérdales que a Lamberito Nunca se podrá olvidar Y por mi parte aseguro Música Que hace falta en Culiacán Música 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 al representar la medalla que es usted para nosotros en este festival y para toda esta gente porque pocas veces tenemos este honor de tener este señor este caballero este don con nosotros para el cual pido un gran gran aplauso por todo lo que representa permítanme tener el honor de ponerle esto la virgen de guadalupe y que la virgen de guadalupe los los y nos lleve y los que hombre hombre tiene un programa muy hermoso que es pura música norte y agrupera pero miren quiero que ver estas canciones viento unas camisas verdaderamente extraordinarias porque es el espalde michele para que se persiguen viejos incrédulos la única patrona de todos los mexicanos donde estemos en acapulco en tamaulipas en zacatecas donde usted quiere nuestro símbolo muchas gracias y que dios lo bendiga usted y que siga con su programa tan hermoso gracias llevando siempre alegría y ayudando a tantos gruperos que hay tan buenos en la república mexicana muchas gracias a nosotros ya nos bendijo la virgen y dios con alguien como usted y su familia se los dejo don antonio aguilar con ustedes cantando ahorita va vámonos la historia de un pelado no agraviendo a los presentes lo único que veo aquí son puros gabinos barreras viejos alborotados que dejan hijos por donde quiere después lo reconoce cuando les dicen papá yo a mí no barrera no entendía razones andando en la horra llena usaba pistola con seis cargadores le daba gusto a cualquiera usaba el bigote en cuadro abultado su paño al cuello enredado calzones de manta chamarra de cuero traiba punteado el sombrero sus pies campesinos si me queda bien me lo llevo para el rancho usaba un guarachi y a veces a raíz andaba pero le cuadraba pagar los mariachis la plata no le importaba con una botella que vino en la mano gritaba gritaba porque era ranchero el indio suriano era hijo de muy buena mata como una botella de aija en la mano gritaba con una botella de aija en la mano gritaba Viva Zapata Porque era ranchero El indio suriano Era hijo de muy buena masa La forma de nada La vida La vida La vida Comienza Siempre llorando Y así llorando Se acaba En este momento La vida Con su jugada Ahí se apuesta la vida Y se desprende a mirar La vida Y así llorando La vida Y así llorando Y así llorando La vida Y así llorando 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 ¡Suscríbete! 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 Hoy vas a brindar las trancas Antes que salga el lucero Y vas a llevar enancas Señor gobernador A la mujer que yo quiero A la mujer que yo quiero La gente por donde quiera Ya sabe que soy matrero Y traigo en mi carrillera 50 balas de acero, para llevarme a mi prieta, en mi caballo lucero, en mi caballo lucero, yo sé que tus pretendientes resumen de ser matones. El miedo que yo les tengo, lo traigo aquí en los talones, lo traigo aquí en los talones. Cuando yo levanto el sofrero, me hacen un grito a todos, a la una, a las dos, a las tres, ven el grito. Yo sé que me andas buscando, con ansia desesperada. También yo me estoy quemando, por conocer tu manada, y verlos agonizando. Comiendo sangre empolvada. Comiendo sangre empolvada. Por ahí dicen que la muerte, me anda siguiendo los pasos. Y yo digo que la suerte, me haré trebar en mis brazos, y luego podré besarme. Aunque me den de malas, aunque me den de malas, aunque me den de malas, yo sé que tus pretendientes resumen de ser matones. El miedo que yo les tengo, lo traigo aquí en los talones, lo traigo aquí en los talones. Este es de Sinaloa, es una canción eterna, que siempre la tiene que tener todo cantante. Mi gusto es, y quien me lo quitará, solamente Dios del cielo, me lo quita. Mi gusto es, el amarte chiquitita. Mi gusto es, y quien me lo quitará, solamente Dios del cielo, me lo quita. Mi gusto es, y quien me lo quitará, solamente Dios del cielo, me lo quitará, solamente Dios del cielo, me lo quitará. Mi gusto es, el amarte chaparrita. Topen eso, topen eso, que al cabo mi gusto es. Mi gusto es, y quien me lo quitará, solamente Dios del cielo, me lo quitará, solamente Dios del cielo, me lo quitará. No sé, bien. Y quien me lo quitará, family de ser matones. Yo te detengo, seguir los pasos a donde estén, aunque me den de balazo. Topen eso, topen eso, que al cabo mi gusto es. No volveré, no volveré Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Y yo te juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si algún día con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo ahogaré Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocamos Gota de agua que el sol resecó Borrachera que no terminamos En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que quieras de mí te lo doy Pero no te devuelvo tus besos No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo ahogaré Y el día que yo me muera Que me entierren con la banda Santa Cecilia O con la auténtica de compagacito Tampoco no don Román Vázquez El día que yo me muera Les dejaré como encargo Que me entierren mis dolientes Con una banda tocando Sería muy triste mi entierro Si me despiden llorando A gusto me marcharé Porque disfrute la vida Amigos tuve a montones Muchas mujeres divinas Que entreguen mi amor sincero A la mujer de mi vida Que suene fuerte la banda Cuando me vayan bajando Aquellas que me quisieron Que no se queden llorando Y el día que me dejó la banda Que ayer la estaré escuchando Y que suene la banda Y a poco no Virgilio Vicente La muerte no tiene día Si se le ocurre ahora llega El mundo vine a gozar La vida mientras se muera Y es que revé con la banda El día en que yo me muera Unos litros de venado En el cajón yo quisiera Tal vez en el más allá Se valgan las borracheras Como me gusta tomar Yo tomaré donde quiera Que suene fuerte la banda Cuando me vayan bajando Aquellas que me quisieron Que no se queden llorando Que sígueme con la banda Ya me estaré escuchando Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Era una noche Cerebrosa y fría Cuando las horas en silencio Me pasaba La son si me en un reloj Abrecería Los aleteos De un sensor Que balaba A la mujer Mi amor le había ofrecido Pude quererla Mientras ella fuera fin Yo sin saber Que en su pecho Me ocultaba La guijón de una sespiente Para herirme ¡Viva el Salvador! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Anda mujer Con Dios que te perdone Ya no quisiste vivir De mi pobreza Tal vez otro hombre Te prometa De la riqueza Yo no te ofrezco Más que un poco Corazón Anda mujer Con Dios que te bendiga Ya no quisiste Tener un fiel amigo Y en esta piedra Con mi propia mano escribo Para perdonar Levanto tu castigo ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Era una noche Tenebrosa y fría Cuando el silencio Las horas se pasaron Le cogíme en un reloj La casería El aleteo De un sensor Que vagabal ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Cuántos milgueros Y sensores Veo pasar Pero qué tristes Cantan esas Avesillas Van a Chihuahua A llorar Sobre Parra Donde descanse Donde descansa El general Francisco Villa Llorando al ver Aquella tumba Donde descanse Donde descansa Para siempre Para siempre El general Sin un clave Sin flor alguna Su locas secas Que le ofrenda El vendaval De sus dorados Nadie quiere Recordar Que villa duerme Bajo el cielo De Chihuahua Solo una fue Que no ha olvidado Y a su sepulcro Decente mi general La oración Va a murmurar Y amigo fiel Y buen soldado Grabo en su tumba Estoy presente Que era A la amable concurrencia De este hermoso Boyacá Ahí les va Una canción romántica Se llama Ay Chabela Aleluya, aleluya De cara que la gana Era suya Al mirar tus lindos ojos Y al mirar tu linda boca Yo te digo Al mirar que no me quieres Y al mirar que me desprecias Yo te digo Cuando paso caminando Debajo de tu ventana Te echo un grito Ay Chabela Ay Chabela Más después sale tu papá Y tu mamá Y tu hermano Y me dicen No está Chabela No está Chabela No está Chabela Ay Chabela 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 Es el nombre que yo quiero En mis días y en mis días y en mis noches Y me duermo y me despierto Y en mis sueños estoy contento Y te digo Ay Chabela Ay Chabela Ay Chabela Chabela Más después sale tu papá Y con nosotros vacilando Y te digo Ay Chabela Más si al fin hicieras caso Y me dieras un abrazo Te dijera Ay Chabela Más mi amor es un fracaso Mejor me doy un balazo Y te digo Adiós Chabela Ay Chabela Ay Chabela Ay Chabela Es el nombre que yo quiero En mis días y en mis noches Y me duermo y me despierto Y mis sueños te contemplo Y te digo Dos pa' arriba Ay Chabela Ay Chabela Ay Chabela El 17 de marzo A la ciudad de Agua Prieta Llegó gente de donde quiera Vinieron a las carreras El reloj pavo y el moro Dos caballos de primera El moro de Pedro Frisby Era del pueblo de Jumbas Muy bonito Y muy ligero El relampago era un caballo de estima De su amo Rafael Romero Cuando paseaban al moro Se miraba tan bonito Comenzaron a apostar Toda la gente decía Que aquel caballo venía Especialmente a ganar Ya no vuelve a su pesebre Mi piel caballo No vuelve no Y ya no Relincha de gozo Como cuando alguien Lo acarició Maldita la suerte Perra Que un de repente Se lo llevó Ay Murió mi caballo Cuánto he llorado Porque él murió Nació bajo de un higuera Su madre fue Llevo al final Le llamaba la Catrina Yo le puse El cantador Fue un potrillo Con más brillo De otro caballo Cualquiera Y como yo Lo hice mío Lo puse muy Corredor Era lindo Mi caballo Era para mí Vivo más bien Ligerito Como el rayo Era de muy buena ley Era lindo Mi caballo Era mi amigo Más bien Ligerito Como el rayo Era de muy buena ley Vivo México Voy a cantar un corrido Sin agravio y sin disgusto Lo que sucedió En tres palos Municipio de Acapulco Mataron a Simón Blanco Más grave fue Su madre se lo decía Hijo no vayas al baile Y Simón le contestó Madre no sea tan cobarde Para que cuidarse tanto De una vez no te sea tarde Cuando Simón Cuando Simón llegó al baile Se dirigió a la reunión Toditos lo saludaron Como era un hombre de honor Se dijeron los martíneres Cayó en las redes Cayó en las redes el león Como a las tres de la tarde Dio principio la cuestión Cuando con pistola en mano Andrés bailó y lo casó Onésimo su compadre Vilmente lo asesinó A los primeros balazos Simón habló con violencia Andrés bailó y lo que se convirtió Andrés dale mi pistola Andrés dale mi pistola No ves que esa es mi defensa Quiso lograr a Martínez Le falló la resistencia Como a los tres días de muerto los martines fallecieron Decían en su novenario que eso encerraba un misterio Porque matar a un compadre era ofender al eterno Mataron a Simón Blanco que era un gallito de traba Era un gallito muy fino que el gobierno respetaba Él con su treinta en la mano, Simón Blanco se llamaba De parte de mi compadre Rafael y un servidor a ustedes con mucho cariño Vive dichosa debajo de los labredes Tú que te cubres con ramitas de hojas verdes Te di mi amor para que de mí te acuerdes Soy huerfanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Pero puré en el mundo no tenía padre Soy huerfanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Pero puré en el mundo no tenía padre Pero puré en el mundo no tenía padre Soy huerfanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Barrio de Jesús María y el que tropezó me di Por andar toreando un chivo de los malditos de aquí Verdad de Dios que se los digo Y que solo el cielo será testigo Me gusta vivir en alto y pasearme en la azotea Pa' gritarle al güey que tienes que aquí está Quien te torea Hola y gracias Verdad de Dios que se los digo Y que solo el cielo será testigo Música Soy de puros aguas calientes barrio de los calaveras Soy amigo de los hombres y azote de los panteras Verdad de Dios que se los digo Y que solo el cielo será testigo Música Soy de puros aguas calientes barrio de los panteras Soy de puros aguas calientes barrio de los panteras Soy de puros aguas calientes barrio de los panteras Soy amigo de los hombres y azote de los entrones Verdad de Dios que se los digo y que solo el cielo será testigo Un chico pegó un reparo y en el viento se detuvo Hay chivos que tienen mamá pero este ni tuvo, tuvo Verdad de Dios que se los digo y que solo el cielo será testigo Barrio de Jesús María y el que tropezó me di Por andar toreando un chivo de los malditos de aquí Verdad de Dios que se los digo y que solo el cielo será testigo